El caracolero Bueno, vamos a investigar por aquí Esto Una buena montaña de De yeso Es una montaña Totalmente de yeso Yeso en todas sus formas Y colores Esto brilla mucho, esto no es yeso No, esto será Cacita, ya no puedo sacarla Nada, da igual Si no la voy a coger se va a quedar ahí Bueno Vamos a ver ¿Qué encontramos por aquí? Mira, 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 mira A ver Saca esto, Samu Mi calquita es de en medio Voy, cari Qué bueno Mira, qué buena piedra de calquita A ver si conseguí sacar eso Pues parece calquita Pues parece calquita Calquita masiva Bueno, ahora cuando lo saques Me lo traes que lo voy a Y otra Sí, estos son calcitas, cari Mira Mira Son cristales de De calcita Algunos mejor que otros Estos son calcitas Son super chulas Y hay un minuto Toma, te lo he limpiado Para que brille más Mira Mira Qué buen Espérate que no veo nada Estos son calcitas Bueno Vamos a ver Si ¿A la bursa? Hombre, caro Vamos a ver si Encontráramos alguna Con buenas puntas Aquí hay una Con mini geoda Con una mini geoda Algunas son muy grandes Las grandes son las que más brillan Bueno Yo he venido A la montaña esta En busca de yeso Y Resulta que hemos encontrado calcitas Eso está guay Está muy guay A ver si encontráramos alguna Con buenas puntas Vamos a ver A explorar todo esto Pedrolo Pedrolo de yeso Eso es un pedrolo de yeso Además son tonterías Y estas son placas Esto se supone Que es yeso selenita Porque es yeso fibroso Están chulísimas Mira esto Mira que pedazo de diamante Sí Sí Eso es diamante De algún guarro Hostia y esto Mira ven ponga Pues eso se trae a otra placa de yeso Esto está lleno de yeso No esto no es yeso Te mire Esto y esto no son yeso Sí hijo Sí Estos son yeso Esto Sí son yesos Sí A ver si pueden Este está muy guapo Mira esto Esto son yeso Este Intenta sacar eso Mira esto Esto es muy chulo Mira este Grato Tiro Grato Grato Mira esto Tiro Tiro Así es glóbulas Yeso En glóbulos A ver Ah mira Y encima Te encontramos Un cosi de De otra ¿Cómo que encontramos? Tú no te empechas Pues yo me empecho Yo me empecha todo A ver Si consigues sacar ese Ese está muy chulo A ver Con esto así Esto serán óxidos de hierro Seguramente Cuidado que lo voy a romper Esta placa Más es que serán óxidos de hierro Seguramente Por eso tiene ese color Amarronado así Están muy chulos ¿Cómo? Mira esto Esos de aquí Son muy chulos A ver si encontramos Unos cuantos Sí Es que aquí Además Eso es selenita Toma Coge todo esto ¿Y esto? O sea Esto es todo yeso Estas Estas son rosas Mira esto no es rosa ¿Y esto? Una rosa de Una rosa de acerto Esa, ¿no? Sí Que es lenticular Este yeso lenticular Karim Trae eso pa' acá Que traigas eso pa' acá La bochila La bochila La bochila A ver si puedes sacar esta Mira 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 Que guay Univerus Y que chulo Y está vivo Está vivo Que chulo Este es Univerus Alvarado Y te voy a poner En un sitio Que te dé sombrita Aquí Ahí 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 te va a dar sombrita Y vas a estar guay Vamos a seguir A ver Vamos a seguir Mira Que pedrolo De yeso Pero Pero guapo Ay coño Que se rompe Que pena Bueno Pero guapo Este Uy Mira Mira Que forma Tiene Este Más chulo Que forma Más guapa Pero Es chulísimo Este Es de Otro Este Es como Gris Gris Veis A ver Gris Sí Así En capa De Espérate Yo no sé Si grabo ¿Sabes? Con lazo No sé Si grabo Pero mira Tiene placa Guau Este es chulísimo Vale Ahí Guau Y este Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Me voy a dejar Me voy a dejar Me voy a dejar Ahí en el pino Están Me voy a mochilado No Me voy a dejar Todo Tiene que esclavar La chaqueta Que ha hecho Me deja la piedra Vale Está Está muy chulo Pero muy chulo Vale Vamos a seguir Esto 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 si hago un yeso Lo demás Son tontas Esto si que hago un yeso Madre mía Espérate No me foco Ahora Esto si que hago un yeso Aquí salen muchas casas Pues si la miras Tenía que salen yeso Seguramente Bueno Que jaleo Mira Esto Joli Esto Bueno Esta zona es mioceno Y eso son placas Placas que Es una 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 rotura Una Que se monta Una montaña Encima de otra Cuando hay una Fuerte Estoy haciendo un vídeo Lleva cuidado A ver No sé Elis y el perro Cuando las placas Tectónicas Además Aquí nosotros Tenemos la placa Una placa Que tiene Muchos terremotos Pequeñitos Pero Y Buah A mi me encantan Las fracturas Estas fracturas Me encantan Se supone Cuando hacen fracturas De estas Tienes cavas Por ahí debajo Y hay cubas Tú sabrás Tú te has subido No se espalas No se espalas Que me empalas Porque aquí Porque aquí Había Porque había Digo que había Porque Se ha derrumbado Todo Está todo 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 Derrumbado Todas esas piedras Todas son piedras De yeso Esto había una mina Que yo supongo Que era una mina De yeso Porque otra cosa Yo nunca he visto Por aquí Encontré el registro El registro Pone que era Del 1816 La mina Pero no he conseguido Pero no he conseguido Yo encontrar Más información De lo que sacaban De aquí Pero bueno Yo supongo Que otra vez Os lo digo Sería eso Todo esto Además Mira Son pedrolas Pero gigantescos Exagerados De grandes Y Y algunos Prácticamente Transparentes Este Si yo lo corto La fractura Es transparente Totalmente transparente Así que nada Que Que pena Que pena Que pena De que Porque antes Si se podía Entrar Y se veían Los 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 raíles Pero Se ha derrumbado Todo Es que no está Ni la Nada No hay nada No hay nada No hay ningún agujero No hay ningún agujero Están todos los agujeros Tapados No sé yo si la del agua Está la vía Es que la Es que la prueba Aquella Como no es Está de otra manera No está aquí También Al interpegi Aquella no podía entrar Porque tenía agua Aquella se ha derrumbado También Se ha derrumbado Todo Pues no hemos quedado No hemos quedado sin mina No hemos quedado sin mina Yo venía con toda la ilusión De que hubiera alguna De que quedara alguna Es que llevo muchos años Sin venir aquí Y hubiera alita Porque Con tanto y eso Seguro que aquí En esa mina Había alita Hijo Si no puedes beber más Si no bebes agua Pues nada ¿Qué se le va a hacer? Una pena Esto Esto no es yeso Esto no sé lo que es No es Yeso no es La que ha hecho La capa de los años Y Y esta fractura ¿Será algo? ¿Cristal natural? No sé Esto No lo sé Yo qué sé Dónde estoy enfocando Si no veo nada Con el sol No sé Alguna Algún Algún derivado Del Es que lleva Del hierro Sí porque se ha fijado Encima Se ha fijado Encima del yeso Pero tiene que ser Algún derivado Del hierro Algún óxido Algún lo que sé Cristal natural Señores Sí De aquí Además Hace poco Me contaron Que de aquí Es de donde salían ¿Qué pasa? Los Los cristales Que usaban los romanos Para hacer las Las ventanas De aquí Del yeso este Por fin Por fin España vale para algo Coño Hace poco Me lo contaron No lo sabía yo Pues no sé Esto tengo que investigarlo No sé lo que es Hemos echado Hemos echado una buena jornada Hemos encontrado Unos cuantos Ya sean muy chulos Y bueno Espero que os haya gustado Así que Ya sabéis Suscribiros al canal Dadle un like Y nos vemos enseguida Hasta luego ¿Qué pasa?